Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son obre, Sla y Halil. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significó mucho para mí. Gracias y sigamos. El Ibrahim Jehan, uno de los actores populares de televisión turca, expresó en su última declaración lo que más lamenta de su ruptura con Suda Turkoglu. El famoso actor compartió sus verdaderas sentimientos detrás de la separación con las palabras, ardiendola. El Ibrahim Jehan, conocido como uno de las estrellas más brillantes de la televisión turca, atrajo la atención del público tanto con su carisma como con su talento actoral y que actuó con éxito en numerosos proyectos. El Ibrahim Jehan rompió con Suda Turkoglu después de una relación de larga duración. Esta definición atroja mucha atención tanto de los medíos como de los fanáticos. Esta emotiva declaración compartida por Jehan con Suda Turkoglu hubiera haber explicado las verdaderas razonoras detrás de la separación. El Ibrahim Jehan puso con Suda Turkoglu. El Ibrahim Jehan puso con emoción las palabras para darla en su última declaración. Esta declaración demostró que la que más palestó a Jehan por su ruptura con Suda Turkoglu fue que ella dejara su vida. Jehan, quien compartió sus verdaderas sentimientos detrás de la separación, despartó un gran interés tanto entre los medios como entre los fanáticos. La declaración de Halil Ibrahim Jehan refleja las verdades dificultades emocionales detrás de la ruptura con Suda Turkoglu. Todo el mundo espera con apencia los futuros proyectos de Jehan y Suda Turkoglu y cómo continuarán con su vida privada. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.